Un carnaval que dispara la tensión entre Macedonia y Grecia, el de Bebchani. Sus habitantes aseguran que la tradición se origina en una fiesta pagana, pero desde hace unos años sirve para parodiar a Grecia. Ayer comenzó con un falso entierro en el que personajes disfrazados de albaneses, serbios y macedonios asistieron al funeral de Grecia.